Allá en el sector Propatria, en el patio de Propatria, precisamente los compañeros del Metro vienen haciendo milagros de su conocimiento, de su experiencia, del estudio, para sustituir todas las piezas y partes. Así chillen, señora Vicepresidenta, así chillen y pataleen en Europa el Metro de Caracas y los sistemas ferroviarios producirán todo lo que necesitan para mantener el servicio para el pueblo. Nos quieren demandar en España por nosotros ser autosuficientes e independientes a nivel tecnológico. Así chillen en España al trabajo, a la producción y que demanden lo que les dé la gana a ellos. Porque ellos lo que quieren es un sistema colonial, donde nosotros dependamos de todo lo que ellos nos venden y no movamos ni una tuerca, porque si movemos la tuerca rompemos, quién sabe qué cosa. Me dio indignación cuando vi esa noticia ayer. Una empresa española demandando a nuestro Metro de Caracas, porque el Metro de Caracas consiguió respuesta para mantener útiles los motores, para mantener útiles todos los buggy, para mantener el servicio para el pueblo, que querían ellos, que paráramos el servicio del Metro de Caracas mientras ellos llegaban y nos ponían el precio que les daba la gana.